Yoalmo Márquez, empresario de YM Constructores en Erehuaquín, realizó una actividad que favorece a las familias que se dedican a vivir de la recolección de arena en el río de ese municipio, la cual, debido a las corrientes del invierno, permanecen en malas condiciones. ¿En qué consiste este trabajo que se le está desarrollando a estas personas de acá? Bueno, sobre todo gracias a ustedes, Mauricio, y al Canal 77 por la oportunidad que nos dan y por andar viendo con objetividad las actividades que hago a título personal. Y decirte que la comunidad de acá, de las riberas de acá, de nuestra quebrada de Erehuaquín, todos los años me solicitan que les venga a arreglar la calle que tiene acceso hacia los caceríos que están hacia la zona norte de nuestro municipio, siempre por acá, por las riberas del río, en donde ellos, año con año, las crecientes les molestan lo que son las calles para poder ellos accesar a la extensión de arena, que es su modo de vivienda, de esta gente que de acá, ellos tienen sus alimentos diarios, ellos sacan arena todos los días. Entonces, siempre me solicitan y yo, pues de buena manera y buen gusto, pues vengo a hacer la reparación de esta calle todos los años. Pues hoy tampoco ha sido la excepción, la verdad que me gusta colaborarles y acá está, te fijas, la mayoría de las personas que son los que sacan arena de esta quebrada. Y pues, de buena manera hemos venido y la verdad que, como te digo, siempre les cumplo de la manera que está a mi alcance y pues aquí estamos ahorita cumpliendo la promesa que se les hizo de que todos los años les iba a arreglar esta quebrada. ¿Cuántas familias se benefician con esto? Bueno, decirte que toda esta gente que vive en la ribera de acá, de la quebrada, se benefician de este rubro que es la arena, entonces, la cantidad de centros te puedo decir, pero es mucha la gente, mucha, la verdad que todos viven de esta actividad, porque Huayquín después de tener en primer lugar lo que son las fábricas de muebles, en segundo lugar está lo que es la extensión de arena, que es donde tenemos nuestras fuentes de vida de nuestros habitantes. Y pues decirte, pues, hay que buscarles alguna u otra manera para que ellos también tengan un mejor acceso a las calles, para que los transportistas que vienen a comprarles el material, pues, no tengan dificultad a la hora de venir a cargarles la arena de acá, la quebrada. Los habitantes agradecieron el gesto de Yoalmo Márquez. ¿Qué está haciendo Yoalmo Márquez acá con estas personas? Bueno, primeramente, darle gracias a Dios, verdad, a nuestro amigo Yoalmo Márquez, que sin ninguna, nada a cambio, él está colaborando con la gente más necesitada de este lugar, ya que si no fuera la ayuda de él y su maquinaria que él tiene, por misericordia de Dios, pues, nosotros no podíamos hacer nada, porque los camiones transportados no podían entrar, así que agradecerle a Yoalmo Márquez, a tu esposa, porque también es del baluarte, del apoyo que él tiene, en nombre de todos los que acá, pues, de alguna u otra manera sacamos la arena, y gracias a Dios, así vamos a tener una calle ya estable, para que los conductores, los compradores, vengan sin ningún problema a obtener dicha arena. ¿Qué está desarrollando hoy Yoalmo? Bueno, gracias al Señor, pues, y le damos gracias a don Yoalmo, pues, por la ayuda que nos está prestando aquí, pues, con todo, pues, nosotros, de mujeres, no podemos hacer nada, pero con los amigos, y los hemos juntado a él, y él los ha escuchado, pues, gracias al Señor, yo me siento agradecida, y el Señor, pues, le va a rendir más bendiciones a él. Eso es todo lo que yo tengo que decir. Según el empresario, Erehuayquín es un municipio abandonado, el cual necesita el auxilio de personas con deseos de ayudar al prójimo. Mauricio Flores para Centro de Noticias 77.